La aplicación de la tecnología para aprovechar los rastrojos de la piña para obtener hongos comestibles y eliminar el problema de la mosca paletera es el ejemplo claro que busca la primera jornada latinoamericana de innovación agropecuaria sostenible con la aplicación de la tecnología regenerativa. Y es que por dos días en la sede local del TEC en la zona norte, el sector agropecuario se informó de las ventajas que podrían obtener en su producción al incorporar en sus procesos el uso de la tecnología. La idea es que el sector amplie sus conocimientos sobre la variedad de formas de cómo producir, superar las plagas y enfrentar el cambio climático acompañados con la tecnología. La tecnología nos va a permitir justamente ayudar a cambiar las prácticas y ese cambio de prácticas está relacionado por supuesto con mercados más exigentes, sobre todo cuando uno tiene que acceder a mercados internacionales que van a requerir información, trazabilidad respecto de cómo se produjo ese alimento que van a consumir. Desde ese punto de vista, esta iniciativa, esta jornada nos ha permitido conocer varias iniciativas y proyectos que van por ese camino, por dotar a los agricultores de herramientas para producir mejor, de manera más sana y por supuesto más sostenible y desde una mirada regenerativa. Para los representantes de la empresa IBM, el uso de la tecnología debe de verse como una aliada que les permita mejorar la calidad, la trazabilidad y la producción y hasta la comercialización de sus productos. Desde IBM lo que tenemos es esa misión como compañía de trabajar en un ecosistema donde sector privado, sector público, sector agropecuario, sector de educación puedan trabajar en soluciones que sean accesibles a todos los agricultores, especialmente a los pequeños y medianos agricultores, por ejemplo. Yo creo que la tecnología a veces se sataniza un poco, es muy cara, es muy difícil de usar, hay que quitar ese mito, hay que quitar ese mito y estamos trabajando en soluciones que sean prácticas, que se adhieran a la ciencia y al uso de datos para ver cómo el cambio climático nos puede afectar, pero que al final de cuentas den un retorno sobre esa inversión y que produzcamos más y mejor. Para nosotros este evento es sumamente importante y es muy valioso para demostrar que la tecnología no es la tecnología en sí misma, la tecnología es para aplicarse. Entonces aquí estamos viendo la tecnología aplicada a un sector, al sector agro, que está súper necesitado de hacer las cosas mejor, de forma más eficiente, los recursos, de forma más eficaz y muy importante, en armonía con el medio ambiente, es lo que necesitamos. Este espacio sirvió para el intercambio de conocimientos y experiencias por el uso de las tecnologías en la transformación de las actividades económicas de los sectores ligados a la agricultura y a la ganadería.